No lloro por ti Mi pobre corazón, al cual engañaste Sin explicación, él siempre fue fiel Y aceptó el calor Cuando me abrazabas Con tanta pasión Hoy voy a rescatarlo Que pare de sangrar Todas esas lágrimas Por tu cruel maldad Que culpa tuvo él Por sentir amor Un amor eterno Incondicional Yo lloro por mi pobre corazón Con el mariachi nuevo Tecalitlán Arriba Jalisco No lloro por ti Ni me importa más A quien convenciste Después de mendigar Yo lloro por él Mi pobre corazón Al cual pisoteaste Por tu falta de pudor Siempre te fue fiel Y aceptó el calor Cuando me abrazabas Con tanta pasión Hoy voy a rescatarlo Que pare de sangrar Que pare de sangrar Todas esas lágrimas Todas esas lágrimas Por tu cruel maldad Que culpa tuvo él Por sentir amor Un amor eterno Un amor eterno Incondicional Todas esas lágrimas 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 Todas esas lágrimas